Es una lástima que hayan pasado tanto tiempo sin un piloto, porque considero que hay muchos talentos en Argentina que se desperdiciaron para poder haberlo tenido en la máxima categoría como es la Fórmula 1. ¿En qué fallamos? Yo creo que me parece que es netamente un tema comercial, aunque sea el primer año, por más que uno tenga talento, tratar de tener una butaca paga para poder demostrar y tener el tiempo necesario. Y una vez que te ven los equipos, si tuviste buenos resultados, por ahí camina solo. Creo que también el hecho de que estemos mal en la moneda, en el cambio con el euro, también juega un factor fundamental. Para formar un piloto, desde Argentina tendríamos que tener una Fórmula 3, una Fórmula 3.000, o si no, ya es muy chiquito, después del karting, mandarlo afuera, si tiene la posibilidad. Nos falta formación. Hoy es precisamente el día de lo que fue el Gran Premio de San Marino en Ímola, y donde yo sabía que era mi última carrera y corrí de la mejor manera. ¿Crees que fue un error haberte retirado de Minardi? ¿Haber salido de Minardi? Totalmente, sí. Por supuesto estamos hablando del día del lunes. Pero fue un error, porque mi segundo año en Minardi hubiese sido como para poder plantarme, para poder ya pensar en cosas más importantes. Minardi me había tomado como un italiano más, estaba dentro del equipo muy adjunto, estaba muy metido, y era parte de la familia. ¿Por qué 15 años después no volvemos a ver un argentino en la Fórmula 1? Yo creo que porque nosotros no formamos un piloto argentino para la Fórmula 1. Del karting, que puede tener sus inicios, hay que planificar o proyectar 5 años mínimo, esos 5 años mínimos demanda dinero. Entonces, lamentablemente estamos lejísimos de eso. ¡Gracias!